¿Qué ha pasado en la primera parte? El equipo tiene que jugar suelto independientemente del resultado anterior que hemos tenido y hoy ha pesado un poco en la primera parte sobre todo la presión de resultados de tener que ganar. Yo creo que no es tan importante, sobre todo estamos en las primeras jornadas, todavía queda mucho por jugar y tenemos que jugar mucho más sueltos. Profesor, más allá de la victoria, ¿con qué detalle puntuales de su equipo se quedó? Bueno, yo no suelo valorar jugadores individualmente, valoro mucho el movimiento de los que hemos trabajado, quiero felicitarles por la estrategia que lo han hecho bien. Luego el esfuerzo defensivo, hay jugadores que, sobre todo los más técnicos, que les cuesta un poquito más asimilar, que tienen que trabajar también en defensa y yo creo que hoy han demostrado que pueden hacerlo también. Y yo me alegro por eso porque veo que todo el equipo está involucrado en las dos fases de juego, tanto en ofensivo como en defensivo y eso es importante. Hay unas decisiones arbitrales que yo no comprendo, igual han cambiado las reglas, hay cosas que, no sé, según las reglas, si tú dejas ley de ventaja y acaba en tiro a gol, tú no puedes cobrar la falta, eso no entiendo. En Europa eso no se hace. O das ventaja o pita la falta. No puedes hacer dos cosas. Entonces hubo varias jugadas de ese estilo. Y luego nos pitó faltas muy sospechosas. Nos cobró un montón de faltas que hemos robado el balón arriba que no han sido. Y luego recortado mucho el juego. No sé. Queremos que mejore el fútbol. Y si el árbitro está siendo protagonista, pita cada cinco segundos, el fútbol se convierte en muchos cortes. Y no nos interesa. Queremos que el juego, que siga el juego. Y para tener que acostumbrarse a eso.